hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre pueda llegar un gran día jueves y vamos a empezar desde por la mañana hasta por la tarde a limpiar aulas que no paramos aquí para todo esto de la cría el momento los niños ya está en la guardería tengo que vía libre y vamos a empezar porque esto está que no paramos mira los pajarillos y ya con marco nos van cogiendo mirar el pecho amarillito limón condiciones no nos podemos ir quedando y vamos que nos vamos señores que ya está que está mudeado ya la veis ya sabéis vídeos anteriores que más alergia limpia que lo sepáis bueno pues entonces vamos allá vamos a empezar que vamos a empezar a sacar los primeros para los primeros reproductores vamos a cambiar todo esto y vamos a empezar a meterle mano al aviario sin parar que ya no hace falta y así no hace falta de limpiarlo vale pues señores voy a arrancar como lo vamos a hacer o remontando toda la aulas así como veis de aquí lo desmontamos aquí y de aquí a la lejía lejía se limpia todo esto muy bien con papel y esto y agua todo el polvo este va afuera y a limpiar lo que tiene que quedar nuevo para la cría del año que viene vale pues nada vamos a arrancar señor un clic y ya veremos cómo va quedando veréis de la que está en función a la que está nueva un saludito y vamos allá un saludo señores hasta luego o bueno señores mira cómo se me han quedado es broma mirad vamos por aquí poco a poco pero mirad vamos que está esto la rejilla está todo y lo estamos ya mirando los rincón esto no tiene nada que parar que están nuevas recién montadas y esto lo que hay ya preparando lo que para la cría vamos a que los paros individuales los trapitos todos tenemos que todo en condiciones y vamos poniendo así los separadores todo todo esto vamos a empezar a montar todo de las aulas que no hemos quedado en esta ahora tenemos esta de aquí ahora vamos a empezar mañana de aquí para abajo y así hasta que lo dejemos completamente listo vale pues en fin señores muchas gracias por la aceptación de la tienda que no paro de pedido no me da tiempo a todo o lo juro de verdad porque es que esto es imposible llevarlo todo es imposible y a ver si lo que sea tenemos los paros estos paros ya lo que son medio termina que meterlo aquí y no para no paramos mira esto ya tengo ya ganas de cerrarlo ponerlo ya en su sitio limpia lo que esto mirala el amarillo no se recorre bien pero mira el amarillo ya este me va a ser bonito ya los paros como están están increíbles y vamos a empezar poquito a poco vale pues en fin señores os dejo por aquí espero que tengáis mañana subiré un vídeo de como está la hembra que la vaya a ver yo creo que vaya a ver las hembras perfectas y empezó a meterle grasa la hembra vale pues en fin señores muchísimas gracias hasta otra de los canarios para otro vídeo un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego